Los delitos contra la propiedad registrados ante el Organismo de Investigación Judicial continúan su cifra descendente en comparación al mismo periodo de 2017. Veamos la comparación. Del 1 de enero al 13 de marzo del año pasado, se registraron 594 denuncias. Del 1 de enero al 13 de marzo de 2018, van 464. Veamos los datos del 1 al 13 de marzo de 2018 en los diferentes distritos operativos en Pérez Celedón. En el Distrito Operativo de San Isidro 28 casos, en Daniel Flores 11, en San Pedro 9, en Platanares 3 y no registraron ni en General Viejo ni en Río Nuevo, para un total de 51 delitos contra la propiedad. 19 casos menos con respecto al mismo periodo en esta zona en el 2017. En Osa también se registró una disminución importante en esta primera parte de marzo. En el Distrito Operativo de Bahía Ballena solo 6 casos. En el Distrito Operativo de Cortés 2, en el Distrito Operativo de Palmar 5, en Cierpe 2 y en el Distrito Operativo de Piedras Blancas 4, para un total de 19. Y en Buenos Aires, la disminución de delitos contra la propiedad también tuvo un descenso de 11 casos. Veamos, el Distrito Operativo de Buenos Aires registró 5, en Boruca ninguno, en Volcán 2 y en el Distrito Operativo de Potrero Grande 2, para un total de 9. En estos tres cantones de la parte sur sumados, la cantidad de delitos denunciados llegaron a 79, 52 casos menos en comparación al año anterior.